Gracias a ustedes por estar mediante de cada una de las ciudades. El Comité de Festejo del Municipio de Acajutla en Sonzonate dio inicio a las fiestas patronales con el tradicional desfile del Correo. Estas fiestas se celebran del 21 al 30 de mayo en honor a la Santísima Trinidad. Hace 15 años no teníamos los nuevos mecánicos de Playland para en este municipio. Hemos mejorado el predio de la feria, lo pavimentamos, trajimos de nuevo a Playland Park. Los acautrenses van a poder disfrutar dos días gratis de las ruedas gracias al apoyo también de los nuevos mecánicos de Playland Park. Los habitantes disfrutaron de los diferentes peculiares shows. También la belleza se hizo presente en este desfile. Algunas personas aprovecharon para capturar las concurrencias del evento. A pesar de que hemos pasado por un problema de la pandemia a nivel mundial, pero estamos aquí gracias a Dios disfrutando. Dios sabe por qué nos tiene y hay que darle gracias a Dios primeramente por todo y que sigamos adelante. Todos los payasitos, los muñequitos, todo, todo está bonito. Una tarima siempre, una rastra. El alcalde Benjamín Hernández busca aumentar la economía en este municipio con los diferentes eventos patronales. Otro de los festejos importantes es el gran carnaval de cierre que vamos a tener de nuestras fiestas. Vamos a tener tres grandes orquestas, la orquesta de Melton Fernández, la banda LL y la banda San Salvador. Y por ahí tenemos preparada nuestra ofrecina con San Salvador de Star y ya no la puedo ocultar. Nos va a acompañar junto a San Salvador, el artista reconocido, Salvador Alas, conocido como La Chuli, que también va a estar invitado en el gran carnaval acajuclense. Y vamos a tener un mano a mano de dos de las mejores discotecas del país. Así que por aquí les deseamos. Las diferentes actividades se realizarán con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Néstor Vázquez, Noticiero Hechos.